bueno aquí estamos de vuelta estamos de retorno a los foques radio y show ustedes saben santiago que la plataforma de tiktok señores ha creado una cantidad de jóvenes e influencers que se están buscando un par de pesos rendillos pero más que el dinero santiago han creado también han logrado también convertirse ya en figuras y aquí está uno de ellos aquí está elbert sánchez saludo hermano cómo estás bien bienvenido a los foques radio show gracias a ustedes por la oportunidad yo contento de estar aquí compartiendo con tanta estrella yo depende a veces por internet a veces aquí me doy por mi por mi amor donde sea la que me guste esa me pongo si cuáles colores más o menos son los preferidos tuyos en ropa negro blanco el rojo me gusta muchísimo ahora viene de sol amarillo sí que el amarillo esperanza jessica como no sé no esperanza del verde creo que es lo que del amarillo bonanza bonanza y fue algo que realmente hoy de eso me puse si el amarillo da mira como el girasol así una vaina de eso buscáis amarillo creo que del amarillo el alegría alegría estamos felices oye alegría bomba hay como un un formato con los tiktokers a nivel de imagen los areticos lentecitos la pollina los colores las cosas que te diferencia a ti de los otros y tú mencionaste toda la cualidad que yo tengo que son igual que los otros no 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 pero aquí estaba camacho y el marido con un taponcito así igualito así eres tú pero chiquito así ajá no no yo creo que cada quien tiene su estilo y su manera de venderse y de presentarse yo creo que tengo camisazón aparte igual pero como como ropa 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 no uno se trata de vender un chimpopi pero al final uno va al 100 es verdad tú naciste yo yo soy de la vega ah vegano si la vega en la casa hablamos del carnaval ahorita hay una pampa respecto a fecha mano como ha tomado la vega eso no un dolor en parte tú sabes pero uno trata de disfrutar a lo que sea de distancia como arranca tu carrera quitando tiktokers además de que haces esa transición al cantar tú eres también era bailarín no 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 yo a mí me gustaba mucho lo que era improvisar aunque yo entré a tiktok por por la red bullfue que publicó una cosa de que a síganme tiktok y yo pensaba que eso era para practicar y me quedé ahí a porque tú era cantante sí sí de por sí de por sí escribía tu primer vídeo de tiktok mi primer vídeo en tiktok una como una comedia un lips y un trabalenguay rarísimo no me acuerdo como eso sí no 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 me acuerdo es que dice como camarero desencarnado algo así de a mí me acuerdo es como un trabalenguay qué tiempo duraste intentando la música no lo de la música yo traté de brindárselo cuando yo sentía cada vez que tenía una aceptación mayor yo le brindaba un disco cada vez le brindaba un disco hasta que ya hace unos seis meses para acá digo yo le voy a dar lleno la música mira porque hay un vídeo llama corazón roto logró ser tendencia número uno eh señores un trabajo limpio bien bien realizado un esfuerzo a nivel de imagen musical la ropa me llamó muchísimo la atención la historia también o sea que hay una seriedad cuánto se fue en ese vídeo más o menos se fue algo se fue algo realmente tú sabes uno trata de gracias a dios rodearse de un equipo bueno sí que que de para sostener uno que otro sacrificio que uno quiera hacer una idea a veces uno tiene una idea loquísima y no le no se la prueban pero pero empiezas en tu carrera a improvisar y luego vas madurando y ahora tienes otro tipo de línea con la que sí totalmente totalmente porque el tipo el más romántico lo dijo porque el cambio de de improvisar a un poquito más no porque yo entiendo yo creo que lo de improvisar llama uno lo hace como un hobby lo entiendo yo así de esa manera sin faltar el respeto a la persona que se desenvuelve muchísimo en esa área que tiene un techo de improvisadores pero ya uno logra conectar a otro a otro tipo de público cuando tú haces un trabajo más dedicado la idea de combinar esos elementos del romanticismo con la improvisación da sus resultados claro obviamente obviamente porque tú vas madurando la mente y los conceptos pero el gran éxito tuyo viene de tiktok los últimos obviamente sí gracias a dios la gente identifica la juventud todo por el tiktok entonces todavía he decidido vamos a ver si recapitulo empezaste improvisando durísimo déjame entonces entro a tiktok ya empiezas a hacer todo lo que se hace en tiktok y vuelves entonces ahora a retomar tu carrera como artista pero ya de otra manera sí sí yo traté de atrapar todo el público que yo podía para brindarle lo que a mí me gusta hacer que es la música entonces cuando yo me sentí que tenía la fuerza suficiente entonces ahora le estamos dando música ¿cuántos seguidores tienes en tiktok? dos millones punto cuatro ¿cuál ha sido lo más impactante? lo que más ha penetrado que ha llamado más la atención que tú has hecho en tiktok que pueda compartirlo con nosotros en este radio radio foque 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 show lo más impactante bueno que yo he hecho muchísimo audio ya originales que son con mi voz ya me gusta muchísimo curarme con lo que las situaciones que pasa entre un ex y una ex a mí me gusta mucho curarme con eso he visto muchos videos sí sí entonces el que dice de que tú me engañaste papá me buquedó ese audio mío el que dice ni que ni que tú me eche brujería vuelvo yo contigo ese mío entonces fui creando muchísimos audios que se fueron lejos yo el otro día estuve viendo que esta chica la que es protagonista como de sincero no hay paraíso creo yo de ese tipo de serie utilizó audio mío la misma carmen millalobos y muchos de esos tigres a veces cuando uno ve a esa persona utilizar ese audio ¿cuánto video por día? ¿cuánto video por día sube? no depende 5, 7 ese es como la tendencia en tiktok el averaje tú viste yo en tiktok no triunfaría nunca sí porque yo no me veo haciendo de que 7 videos en tiktok yo pues yo mismo no subo nada casi mío mi instagram personal sino una vaina más Sandy creo que podría tener éxito en tiktok esa cara de viejo apagado mira entonces ¿qué tiempo tú tienes que dedicarle el trabajo día por día? aparte de los 5, 6 videos ¿pero qué tiempo tienes que dedicarle el trabajo o trabajo por día? no yo desde que me levanto estoy en eso realmente oye una esclavitud moderna esa vaina ¿tú lo haces tú solo? ¿tienes alguien que te ayude con las ideas? ¿ya ha ido creciendo el entorno? mi contenido per se si me gusta hacerlo solo pero obviamente uno si vamos a hacer un baile hay varios compañeros que bailan unos colaboración y vaina sí si voy a hacer un freestyle necesito un par de que me hagan los vaqueos la pita porque también a veces le doy un freestyle cuéntame un poquito de eso yo veo que ustedes son un grupito comunido y es como un estilo de vida ahí está también el Jenny Camacho la que estuvo aquí el chico del cabello azul Camila cumpleaños y felicidades sí sí felicidades para mi amigo entonces cuéntame un poquito como veo que hay algo que se llama tu tiktoker favorito sí esa es prácticamente es el conglomerado la empresa de nosotros se llama SMA y tiene varios derivados tiktoker RD y tu tiktoker favorito que era antes un grupito que nos juntó a la empresa para hacer lo que eran los shows por ciudades entonces de ahí es que nace todo eso pero están organizados y todo sí eso es la repartidera del billete es cualitativa o es como oye la historia oye la historia yo no sé si me equivoco si me equivoco desmientanme tú le pregúntalo muchachos yo fui la primera persona en contratarlo a ellos para una promoción sí sí real uno de los primeros y mírame lo contó y se pegó el disco el tema está pegado doctor en tiktok un año y pico después se pegó el disco yo tuve la visión con ellos como conglomerado y luego de ahí ya otros cantantes han hecho este tipo de promoción con ellos porque tienen una plataforma realmente enorme una audiencia enorme ¿cuántas tiktokas tú te has comido? no no tampoco así y ese crossover se cambia mejor iba bien por los negocios ¿tú no estás con una morenita? ¿eh? ¿qué era jeba tuya? depende de quien lo pregunte dime ¿cómo que se hace dinero en tiktok? ¿cómo se hace dinero en tiktok? no la o sea ¿la plataforma paga? sí la plataforma de por sí ya está pagando en República Dominicana estamos a dos pruebas todavía como dicen como decimos nosotros pero está generando ya uno tiene como medirlo eso ¿cuánto has generado tú? no no porque yo estoy generando de este mes que vino hacia acá qué nuevecito lo tuyo es muy fresco estamos a dos pruebas acá ¿cuánto recibiste de tiktok? para uno tener una idea no no tengo como 500 dólares tengo por todo ok tu cuenta te la monetizaron la cuenta la cuenta completa sí porque tú te metes en una parte de la cuenta y te dice cuánto tú tienes depende de los millones de views que tengas los en vivo que se pagan también los en vivo los fans te dan regalos y eso tú lo conviertes también ¿tú tienes conocimiento más o menos de cuánto algún compañero tuyo es lo máximo que ha logrado general no no porque realmente no tengo ese manejo en la empresa que nosotros estamos nos dan como esa libertad de que cada quien maneje esa parte por su área pero sí dentro de lo que cabe le toca pero no aún no no lo exigen pero lo de la cuánta tiktok él te ha comido no 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 que yo no eso es lo bonitillo nuevo doctor ahora ese es el grupo menudo ahora y entonces porque no quiere dar con tora a ver pacha explícanos explícanos la morenita era tuyo o no eso no es nada pasó porque estuvieron juntos no tranquilo pacha no 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 esa depresión yo no la cojo tranquilo tranquilo es un relajo el pacha al pasito pacha trátame suave dime que es lo que tú quieres apuesta a tu gallo dale dime ella y yo somos un proyecto muy bonito entiende tanto juntos como individuales porque es un proyecto aparte cuando ella tenga el placer y la oportunidad de venir aquí que con Dios mediante la va a tener ustedes se lo preguntan y lo que ella diga es hoy pero cuando tú vas a la grabación de este a los focas de radio y show tú dijiste sí pacha no me metas presión pero tú dijiste que sí no o sea a ti que no me metas presión que sí que te esté tranquilo ah pero no que tú estaba con ella lo que yo quiera lo que ella diga lo que ella diga ok entonces le pasamos la bola a ella sí no 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 pero es que eso no es de caballero a mí me dijeron algo que tú me desmientas me lo dijo Camila en una entrevista que los tiktokers hacen colaboraciones y venden como si tuvieran una relación por ejemplo el caso de ella con David creo que se llama hay veces que eso funciona muchísimo gracias chipeo que venden la turbosidad del tiktokers que están juntos y al fin es mentira eso es el mismo público que empieza a venderle cuando ya empiezan a grabar personalidades y dicen están juntos o no están juntos y ya uno crea un morbo y eso se da muchísimo se da muchísimo mira ¿qué ventaja tiene estar en la compañía? bueno el acercamiento que ya aquí a nosotros se nos da perdón a nosotros se nos da una proyección se nos dice que se va a hacer con el papel que tú desenvuelves ya tú seas artista porque hay artista actores bailarines todo dependiendo de tu rama y ya es el acercamiento con marcas de una manera más profesional con los mismos artistas y todo eso ¿cuál es el mejor tiktoker dominicano? yo ¿tú eres el mejor tiktoker dominicano? para mí sí ok no pero verdad la apuesta es yo soy el mejor para mí yo soy el mejor la apuesta es está bien volvamos a tú el mejor el mejor aquí en esta mesa ¿quién es para ti? el pachá no necesariamente ahí y para usted pachá aquí ahí mira la humildad que lo asume como humildad si digo yo tengo que mudarme como muy modesto muy hiperpotente no 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 como iracundo yo creo la apuesta yo siempre exactamente claro que él lo puede decir de otra forma pero ¿cuál es el que mejor número tiene? el que mejor número tiene ese el que más número para mí de aquí de República Dominicana en hecho sí soy uno de ellos porque hay muchísimos realmente está la misma Ashley la misma Ashley no porque eso modo prueba yo quería vencerme contigo al tiktoker con Jessica y no solamente 500 dolaritos oye oye damos un break el mes no lo que llevo de transcurso lo que lleva monetizada es lo que llevo todavía no me la beso es un ejemplo un artista tiene un psicólogo saca una canción entonces contratan al grupo de tiktoker y ellos hacen viral ese bailecito me enamoran mucho los mensajes las cosas sí 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 siempre se da me encanta eso real se pica muchos hombres te tiran también muchos lesbianos me han tirado real también pero no pero tú no eres de ahí no no si tú dices yo un hombre lesbiano le gusta a la mujer sí no es un término que yo quería pegar me ha dado brega pero no he podido es un reto es un reto que tengo porque yo he luchado y no hay forma que la gente lo interprete pero yo trato mira la ha tratado en un momento el presidente Donald Trump el expresidente ahora trató de prohibir tiktok ¿están asustados ustedes? no 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 porque nosotros entendíamos que bueno en la política de la aplicación cada país sería bajo sus leyes a nosotros no nos iba a afectar tiktok le iban a prohibir la descarga dentro de Estados Unidos o sea que aquí iba a seguir funcionando normal entiendo tu carrera de cantante ahora nueva corazón háblenos un poquito que más viene aparte de lo que sacaste ahora con quien sueñas grabar bueno ya gracias a Dios tenemos el acercamiento con varios de los de los colegas que ya están establecidos viene algo muy 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 picante y muy muy bueno dentro de mi línea obviamente junto a musicólogo el libro ah mira que chulo viene chulo viene muchísimas cosas bueno yo voy a salir en un bonus track que es que le va a hacer a Luis Segura van a salir también parte de los muchachos encantado con la con la oportunidad que me dio el maestro ahí de estar de participar y viene muchísimas cosas tanto solo como con muchos de los exponentes me gustaría que nos vea cierta demostración porque yo he chequeado algunas veces porque creo que el público disfruta en ti en vivo porque muchas veces las grabaciones el estudio ayuda entonces como que uno quiere verte el swing tu y el talento no pero descargarte la aplicación y dame seguimiento porque ya yo vi que tú no me das el seguimiento no porque me gustaría verte en vivo también dame el seguimiento por la aplicación ahí yo lo cobro y ahí dijiste que no estoy cobrando no porque estás rechazando un público que no estás mirando no 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 es que depende yo puedo hacer uno de los videos que tú creas que tú puedas hacerlo aquí por ejemplo pero tú dices que cante o que tú dices no ejemplo eso es complicado canta lo que tú quieres esto es tuyo esto es tuyo esto es complicado ejemplo rey los guiones míos yo lo escribo antes de hacer un video para tiktok los rap yo lo escribo antes de todo entonces tengo que hacer una producción para presentarte a los bienes no te complique la vida que el mundo está de rodillas la gente se está muriendo la depresión la ansiedad un año mírame una vainita ahí para yo ver el swing del tipo eso es todo ya no te complique pero aquí yo lo entiendo bajo que lidia mi rey no que tú quieras los foques de show todas las tardes tú lo gozarás el foque y mucho más y el chico santo dale dale te vas a comer que tanto hermano dale dale ok no salí en la tv para que tú veas lo que yo sé que yo soy enorme aquí está mencionando mi nombre a los foques radio show yo nunca digo y para que tú veas que voy a ganar pronto para ganarte con el pachá yo sigo el trabajo realmente yo sigo realmente el trabajo del pachá además de tiktok y tu carrera estás estudiando algo tiene proyección o algo canto estoy haciendo canto ahora realmente y dentro de las carreras y eso me gustaría que cuando tenga el break hace psicología ah que chévere mira lo bien sabe lindo mira cuenta los mayores retos de la plataforma tiktok para ti bueno es una plataforma que realmente ahorita está en buen desarrollo hay mucha gente que duda de si va a permanecer así yo apuesto a ella obviamente gracias a la oportunidad que si me ha dado dentro de ella y yo espero pues que siga indagando hacia donde va porque realmente está obteniendo de nuestra parte aquí y sé que en muchos lugares del mundo también muy buenos resultados hay una los las primeras tiktokers que salieron en su momento tienen mucho dinero inclusive abandonaron los colegios para hacer eso estamos hablando de charlie d'amelio que tiene más de 100 millones pero estamos hablando de Estados Unidos no 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 por eso caigo en eso que aquí todavía ahora es que está avanzando pero estos muchachos son niños que en uno o dos años cuando esas redes sigan evolucionando pueden llegar solamente hasta vivir de eso hay mucha gente que vive aquí la tuvimos aquí vive maluquita vive del instagram otras chicas candy formó su negocio parte también del instagram o sea que en tiktok llega un momento que es como una mafiesita o sea eso tiene su público si si realmente y tiene un público joven que nosotros no le llegamos nada más con instagram bueno un aplauso para el ver sánchez gracias a ustedes corazón roto youtube amén denle para allá la morenita pregunta hay que traer la morenita no le llegamos no le llegamos no le llegamos gracias